Patente los trochos de tequila Pa' que suelte la puga y perre con sus amigas Envillosa la nena tiene una pila Muchos le tiran pero ella es exclusiva Quisiera quedarme con una pero está me gustando Vamos a ser family de tres y después nos arreglamos Una me chinga rico, la otra un bombón Y las dos se están buscando que le agarre papa pan Quisiera quedarme con una pero está me gustando Vamos a ser family de tres y después nos arreglamos Si tu novio lo hace rico pues más rico lo hago yo Y una vez que empiezo en el que me ponga el estado Tengo una psicóloga que me dice que ya la tengo loca Tiene que hacer tu ayuda cuando le cojo la boca De verdad me desenfoque cuando mueve esa necota Dice que no es bebecita que es una bebesota Y como le mueve esa muchachota Si se tira pa'l piso pues todo eso le rebota Empiezan a saltar como si fueran dos pelotas Pa' ponerse jean pa' hacer trabajo Porque ese booty les choca Les choca, les choca Hay que verla cuando ella Se quita la ropa Mmm yeah Patente los trochos de tequila Pa' que suelte la puja Y perre con sus amigas Y envidiosa la nena tiene una pila Muchos le tiran pero ella es exclusiva Quisiera quedarme con una pero es que me gustan dos Vamos a ser family de tres y después nos arreglamos Una me chinga rico la otra es un bombón Y las dos se están buscando que le agarre pa' pa' pan Quisiera quedarme con una pero es que me gustan dos Vamos a ser family de tres y después nos arreglamos Si tu novio lo hace rico pues más rico lo hago yo Y una vez que empiezo en el que me pongo el stop Ya Tengo una enfermera que pasa por Santa pero es una enferma Si un novio la descuido vine y me la robé Si menciona su nombre dice pa' donde es la fiesta Y baja el tequila como agüita en MLC Esa jevita esta enterita y tiene de tremenda Ganante que yo le de y que la pegue contra la pared Si se siente mal pues yo le quito el estrés Empezamos a las cinco terminamos a las diez Siempre hemos estado pero nadie lo sabe Ey, pero nadie lo sabe Pa' atender los trochos de tequila Pa' que suelte la puja y perre con sus amigas Envidiosa la nena tiene una pila Muchos le tiran pero ella es exclusiva Quisiera quedarme con una pero que me gustan dos Vamos a ser family de tres y después nos arreglamos Una me chinga rico la otra es un bombón Y las dos se están buscando a te le agarra pa 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 Quisiera quedarme con una pero que me gustan dos Vamos a ser family de tres y después nos arreglamos Si tu novio lo hace rico pues más rico lo hago yo Y una vez que empiezo en el que me ponga el stop Ya Ey Dímelo Rama Dímelo Rameca Records My low, low, low Low, low, low Low music Low music